Bueno, estamos de pasada por la Catedral de Washington, por frente de la Casa Blanca. Pero llegamos al Memorial de Lincoln. Las columnas tienen el nombre de un Estado. Bueno, está coplando mucho viento frío, estamos en el Capitolio. Visitas que no teníamos planeado hacer en la estalera del Exorcista. Bueno, estamos de pasada por la Catedral de Washington, D.C. Nos está cortando el frío, el viento está corriendo muy fuerte. Y mirá, esto es la Catedral que hay aquí en D.C. La Catedral de San Pedro y San Pablo en la ciudad y diócesis de Washington, D.C., conocida mundialmente como la Catedral Nacional de Washington. Es una importante catedral neogótica perteneciente a la Iglesia Episcopal en los Estados Unidos. Está inscripta como un monumento en el Registro Nacional de Lugares Históricos y es designada como la Casa Nacional de Oración. Se encuentra en el área noroeste de Washington, en la esquina de las avenidas Massachusetts y Wisconsin. Es la sexta catedral más grande del mundo y la segunda más grande de Estados Unidos. El 23 de agosto de 2011, un terremoto de 5.8 en la escala de Richter sacudió la costa este de Estados Unidos, teniendo su epicentro en el estado de Virginia. El terremoto se sintió especialmente en Washington, en donde la Catedral Nacional sufrió daños con la rotura de tres pináculos de la Torre Central. Las reparaciones se esperan que cuesten millones y tardarán varios años en completarse. Bueno, estamos muy de pasada para ganar tiempo porque tenemos solo un día en Washington y queremos ir a conocer los monumentos y algunas otras cositas que hay en esta ciudad. Y tenemos mucho frío, así que nos vamos a seguir nuestro tour por Washington. Para llegar al centro de la ciudad, tomamos la avenida Massachusetts, que es donde están todas las embajadas. Es una gran avenida que atraviesa Washington, D.C. de forma diagonal. Es la vía pública más larga. En su camino se cruza con todas las grandes calles que van de norte a sur en la capital y atraviesa numerosas atracciones de la ciudad. Es por sí misma una atracción de Washington. Bueno, salimos a pasear y a conocer Washington. Estamos pasando por frente del archivo de los Estados Unidos y estamos yendo hacia la Casa Blanca para hacer algunas fotos y conocer toda esta parte súper interesante. Vamos caminando por frente de la Casa Blanca y nos llevamos una pequeña desilusión. No la podemos ver. Hay varias obras de reforma. Vamos a ver si allá por un rincón podemos conseguir llegar un poco a ver. Porque no la podemos ver todavía y estamos justo enfrente. Está todo vallado. Bueno, ahora sí tenemos una mejor vista y se puede ver desde aquí la Casa Blanca. ¡Suscríbete al canal! Pudimos acceder un poquito hasta el frente de la Casa Blanca, pero muy poquito. Hay algunas protestas, chicas, pero hay algunas protestas al frente de la Casa Blanca. No es, digamos, un sitio que esperábamos, pero está bastante bueno. Es un lugar icónico, un lugar que es una referencia mundial. Es realmente muy hermoso este lugar. Acá están, bueno, recién venimos de sacarnos la foto en la Casa Blanca. Estamos yendo hacia uno de los memorials. La verdad que es muy llamativa las construcciones y todo lo que hay en esta zona. Aquí hay un monumento de un prócer sudamericano, de José Artigas. Bueno, y aparentemente vienen los bomberos, una ambulancia. Seguimos avanzando para tratar de llegar al National Mall, a menudo llamado también Esplanada Nacional. Es una zona al aire libre y un parque nacional, en el centro de Washington, D.C. Es la zona de jardines rodeada por los museos mizzonianos, los monumentos nacionales y los memoriales. El National Mall se define como la tierra que va desde el monumento a Washington hasta el Capitolio. Sin embargo, el término también se utiliza para las áreas del parque West Potomac y los jardines de la Constitución. Y a menudo también se usa para el área que está entre el monumento a Lincoln y el Capitolio. Y a menudo también se usa para el monumento a Lincoln y el monumento a Lincoln y el monumento a Lincoln. Ya estamos llegando al Lincoln Memorial. Como para que hagan memoria, es donde está sentado ahora el Lincoln. El monumento a Lincoln está situado en uno de los extremos horizontales del National Mall. Bueno, ya estamos en el Lincoln Memorial, un ícono de esta ciudad. Mucha gente y dicen que no tiene descanso. O sea, esto es así todos los días. Vas a encontrar que viene mucha gente a visitar este lugar y a sacarse las fotos y las selfies correspondientes. Es un monumento conmemorativo creado para honrar la memoria del presidente Abraham Lincoln. El edificio tiene forma de un templo griego dórico y tiene una gran estructura de Abraham Lincoln sentado e inscripciones de dos conocidos discursos del mismo presidente. Bueno, por fin llegamos. Un poquito cansadoras las escaleras, pero llegamos al memorial de Lincoln. En este monumento han tenido lugar muchos discursos importantes, incluyendo el de Martin Luther King, Yo tengo un sueño, que fue pronunciado el 28 de agosto de 1963 durante la manifestación al final de la marcha en Washington por el trabajo y la libertad. Lo interesante de esto es que es un lugar que podés venir gratuitamente, no tenés que pagar nada. Es una visita obligada en esta ciudad y la verdad que superó mis expectativas, está muy lindo. Y es como uno realmente lo ve en las películas. Lo único que dejaría de lado es que mucha gente lo visita, así que para tener en cuenta, no vas a tener una foto solo, pero podés venir a conocer este lugar porque, como ya te dije, es gratis. Bueno, alguna de las pavadas que se pueden hacer en el memorial de Lincoln. ¿Te gustó? Sí, es muy impresionante. Bueno, muchísima gente visitando, por supuesto, y vale la pena. No, tenés que escapar de, o sea, te digo que me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho Washington, me está superando las expectativas que tenía. Me gusta mucho y, bueno, lástima que vamos a estar tan solo un día aquí, pero ya estamos programando el regreso, así que... Hoy hacemos una visita rápida, pero ya estaremos programando un regreso lo más pronto posible. Mira lo que es este lugar. El monumento nacional a la Segunda Guerra Mundial es un monumento conmemorativo a los estadounidenses que sirvieron y murieron en la Segunda Guerra Mundial. El monumento fue abierto al público el 29 de abril de 2004, aunque fue inaugurado por el presidente George Bush el 29 de mayo del mismo año, dos días antes del Memorial Day. Estamos debatiendo si el obelisco de Washington D.C. es más alto y más grande que el de Buenos Aires. Y si es más grande que el de Buenos Aires. El monumento a Washington normalmente hace referencia al gran obelisco blanco. Es un monumento conmemorativo al primer presidente de los Estados Unidos y líder del revolucionario ejército continental, George Washington, que ganó la independencia del país luchando frente a los británicos. En 1884, el monumento se convirtió en la estructura más alta del mundo hasta que se construyó la Torre Eiffel en 1889. Bueno, está soplando mucho viento frío, estamos en el Capitolio. Aquí es donde los extraterrestres invadieron la Tierra en el Día de la Independencia. Del otro lado, bueno, del que estuvimos hace un rato, detrás del obelisco está el Memorial de Lincoln. Aquí más tenemos la Casa Blanca. Acá estaría para la derecha, digamos, para aquel lado. Diría que, bueno, sí, para la izquierda estaría el Memorial de Jefferson. El Capitolio es el edificio que alberga las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Se encuentra en el barrio de Capitol Hill. Una primera etapa fue terminada de construir en 1800 y es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. Y ahora vamos a seguir recorriendo esta zona. Ya está atardeciendo acá, son las 5 de la tarde. Ya el sol se puso y ya está entrando a caer la noche. Estamos de una visita que no teníamos planeado hacer en la escalera del Exorcista, donde muere el padre Carras. Así que, bueno, con un poquito de miedo vamos a subir. Son 75 escalones, así que tenemos para rato. Vamos subiendo la escalera. Ya vamos por la mitad de los 75 escalones. Sí. Esto... Ah... De jugar al Exorcista. Vamos a ver si le da vuelta la cabeza a uno ahí arriba. Pero bueno, desde aquí es de donde cayó el padre cuando fallece en la película esta de... del Exorcista que fue hecha en el año 1973. Y así se ve desde acá arriba. Ahí viene subiendo Valeria. Y la placa fue puesta en el 2015 con la nueva película del Exorcista. Bueno, llegamos a la casa donde se firmó la película del Exorcista. La dirección Profect 3600. Es la portada de la película del año 73. Bueno, este es el frente de la casa. Es la tapa de la portada. Sí, acá la pueden ver. Donde estuvo parado el padre. Sí, y se ven las ventanas arriba. Sí, la foto está tomada. Y bueno, está un poco modificado el frente ya que han pasado más de 30 años... más de 40 años de que se hizo esta película. Así que... Este... Bueno, este es el domicilio y esta es la casa donde se rodó la misma. Bueno, ya vamos descendiendo por esta escalera del Exorcista, la famosa escalera de la película. Espero no rodar como el padre. Y conmigo. En este video queremos hacer llegar un especial agradecimiento a nuestro amigo Matías Zandibalas, quien fue nuestro anfitrión y guía. Dejanos tu comentario. Regalanos un me gusta. Y no te olvides de suscribirte al canal. Hasta la próxima.